En este Magister una línea importante de desarrollo tiene que ver con la evaluación de las intervenciones. Podemos decir que en nuestros países, en América Latina, Chile no es la excepción. Se han hecho muchos esfuerzos y se vienen haciendo otros esfuerzos bastante más complejos y ambiciosos. Se han destinado una serie de recursos, se ha dicho mucho y se ha hablado quizás demasiado sobre qué es lo que debe hacerse, pero muchas de esas recomendaciones y esos cursos de acción y esas decisiones carecen de fundamento o evidencia científica. La fundamentación no es teórica, la prevención de los delitos no se basa en teorías, se orienta en base a las teorías, pero lo que es más determinante es la experiencia, son las aprendizajes, las lecciones, la identificación de cuáles son los resultados, cuáles son los impactos de las distintas intervenciones, prevención temprana, secundaria o terciaria, o prevención local, prevención comunitaria, prevención situacional o prevención de distinto orden. El tema no pasa por tener las metodologías adecuadas, sino que también el desafío pasa por reunir evidencia sobre los impactos y los resultados. De eso se habla muy poco en nuestro país. Y es ahí donde entonces este Magister tiene un elemento que es virtuoso, que pone y entrega la herramienta, la casca de herramientas a cada uno de ustedes, para poder identificar cuáles son las mejores formas, las mejores estrategias, las mejores técnicas, en un contexto de una metodología que busca evaluar intervenciones. Ya no es diseñar, sino que es verificar cuál es el resultado de lo que se viene haciendo. Y esto es importante porque esta línea de investigación y esta línea de aprendizaje, cuando se pone en práctica, genera no información solamente, sino que lecciones aprendidas, nos permite responder a la pregunta qué funciona o qué no funciona, nos permite entregar insumos para que los encargados de ejecutar políticas, programas o intervenciones puedan hacer los ajustes necesarios. Y salgamos de ese escenario muy crítico que nos viene afectando como país, como sociedad, en América Latina y en Chile, sin duda, que tiene que ver, por favor, dejemos de hacer más de lo mismo y empecemos a innovar y mejoremos los cursos de acción a partir simplemente de evaluar las intervenciones y desarrollar una mirada crítica sobre cómo estamos trabajando para intentar entonces innovar, introducir esos cambios y esos ajustes que son indispensables para ser más exitosos o apostar a tener esas competencias y esas capacidades efectivas para hacer recomendaciones que contribuyen a la prevención en todas sus líneas y tipologías. Gracias. 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 Gracias.